¡Suscríbete al canal! Nosotros somos representantes de la lengua Kukama, pertenecientes también al videoclip Kumbarikira, al cual nosotros sacamos como provecho de esto el rescate de la lengua Kukama. Es importante porque está desapareciendo, ya no quedan muchos hablantes y nosotros tenemos que aprenderlos, nosotros en Auta, los verdaderos Kukama, debemos de aprenderlo para que esta lengua no desaparezca. Es por eso que hicimos el videoclip, para que toda la gente sepa que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra lengua y de nuestra cultura. Estamos trabajando, enseñando a los niños en nuestra lengua originaria, que es la lengua Kukama. Y porque esta lengua ya había perdido y ahora nosotros la estamos recuperando. Nosotros no quisiéramos quedar ahí, nosotros estamos buscando que nos apoyen para seguir rescatando más la lengua. Les invitamos a conocer un poco más nuestra cultura y nuestra lengua mediante los videos que estamos realizando. Y les decimos que nosotros estamos muy contentos de pertenecer a la cultura Kukama. Toditos tenemos un corazón y en mí es Kukama.